Contadora Karina, muy buenas tardes. Licenciada Raquel, muy buenas tardes. El licenciado Mario, la maestra, y el licenciado Adriano. En el marco del serial automovilístico NASCAR-PIC, Fundación Telmex-Telcel, en conjunto con Región 3 de Telcel, trabajamos en generar apoyos para los municipios del Estado en los ámbitos de salud, nutrición, justicia, desarrollo humano, cultura, deporte, apoyo en desastres naturales y medio ambiente. Para mí es un honor estar aquí hoy, en nombre de nuestro director general, el licenciado Arturo Elías Ayud, quien les manda un cordial y afectuoso saludo. Fundación Telmex-Telcel, de la mano del Gobierno Municipal, ha venido incrementando año por año el número de beneficiarios en Chihuahua. Es aquí cuando nos damos cuenta que con este tipo de alianzas podemos tocar la vida de más personas. En verdad, a ustedes beneficiarios, que ya por estar aquí son ganadores, quiero darles las gracias por su espíritu de lucha para ser mejores ciudadanos chihuahuenses, gracias por su ejemplo de vida para recuperar su salud y mejorar la calidad de vida educativa. Esta tarde es un día muy especial, ya que coincidimos nuevamente con las actividades humanitarias que realiza el DIC Municipal en el marco del Celerado Automovilístico NASCAR, en beneficio de esta sociedad. Entregando, hoy entregaremos 10 tablets, 10 impresoras, 12 bicicletas, 10 sillas de ruedas y 15 becas de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Contadora, gracias por permitirnos sumarnos a esta noble labor y cumplir con el propósito de mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos a través de estos apoyos. Para Fundación Telmex-Telcel y Región 3-Telcel, el municipio de Chihuahua no le es ajeno. Quiero compartirle algunas cifras que históricamente se han dado en el Estado. Se han entregado más de 10.556 becas de maestría, de licenciatura maestría y doctorado en el Estado, 10.617 equipos de cómputo, 60.087 bicicletas del programa Ayúdame a Llegar, se han realizado 20.524 cirugías extramuros, 3.000, se han entregado 3.080 sillas de ruedas y en la parte de justicia se han entregado 1.356 fianzas sociales. Pues solo nos resta agradecer la participación y el apoyo de los participantes.